Yo soy Yolanda Leticia Romero Mariscal y estoy en el Especializante de Educación para la Salud e imparto lo que es diagnóstico y fundamentación de educación para la salud. ¿De qué manera influye en el ámbito social la línea especializante en la que participas como asesor? Influye en gran medida porque es trabajar con la comunidad, el licenciado en la educación es un aspecto fuertemente social en donde el campo es muy rico ya que actualmente en la sociedad hay poca educación para la salud. Entonces ahí se podía impactar educando y promoviendo algunos proyectos de intervención en la sociedad en general. Los egresados de esta especialidad, ¿cuál sería su ámbito de desarrollo profesional? Bueno, ellos no es únicamente que van a salir como de ser profesores de lobre, no. En este de educación para la salud va a impactar mucho socialmente porque esta formación de educación para la salud le permite no solo valorar las necesidades donde puede intervenir, sino también de esas necesidades puede hacer proyectos de intervención y puede hacer un impacto social muy importante con lo que sabe de educación. Entonces son espacios más abiertos, no únicamente que pudiera darse también en algún proyecto en la aula, pero no es exactamente sino más hacia la comunidad. ¿De qué manera esta especialidad te ha ayudado a fortalecer tu ámbito del trabajo? ¿En cuestión de educativo? Bueno, es que yo soy de profesión del área de salud, entonces yo ya tenía una formación y es una cosa que me gusta mucho, la educación para la salud, porque yo estudié educación en enfermería, soy licenciada en enfermería y maestra en ciencias de la educación, entonces la educación me fascina y sé que los estudiantes pueden, o sea, puedo darle a los estudiantes, pero también impacta en mí en que me estoy actualizando y sé que a través de ellos puede hacerse muchos cambios en la sociedad, digamos, pueden impactar su formación o sus aprendizajes, sus competencias, que logren. Entonces eso es una gran satisfacción, en esto impacta, que se siente uno muy renovado. Una muy renovada. ¿Qué les puedes decir a los estudiantes como motivación para decidirse por esta línea especializada? Bueno, nos gustaría que todos, pues si estuvieran en nuestra comunidad de aprendizaje de diagnóstico, pero es todo el sistema de salud para la salud, entonces a quien le guste realmente tener contacto con la comunidad y sobre todo le gustan las cuestiones de querer unos cambios de calidad de vida en la comunidad, orientar sobre los servicios de salud, que le guste algo de la salud. Y tenemos muchos que se interesan fuertemente porque tienen alguna formación antes, pero creo que si tienen otra formación, invitamos a todos aquellos que quieran educar y hay mucho espacio donde pueda educar sobre la salud, trabajar, pero también dar un servicio social a las comunidades.